Yo sé bien lo que me escondes Tras que un mirada es delicada Tus ojos me responden Y sé que quieres darme más Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me va la gema Tus ojos me ponen Víde o Julian Voy a llevar el límite y real Ay, 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 mucho más Por eso come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Resiste el final para siempre El cielo no tiene final Cruzemos juntos el presente Hasta que se vuelva a brillar Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me va a quemar Injustuçando todo esto Injustice el final para siempre Bien, escuchando o eso Porque voy a llevar el límite y real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!